Ahora mismo voy a hablar con tu jefe y me voy a aclarar todo y le voy a decir de todo y lo voy a poner en su lugar. ¿Cómo es posible? Tú eres un muchacho buenísimo, eres un buen periodista, eres un buen trabajador. Madre, tranquilízate. ¿Pero cómo me voy a tranquilizar si tu jefe te ha dicho... Ex jefe. Bueno, tú ex jefe o lo que sea. Por favor, ¿qué es esto? ¿Se puede saber qué motivos te dio para despedirte? Si yo fuera él, también me hubiera despedido. Ah, bueno, ahora resulta que le das la razón. No me digas que has hecho algo mal. La culpa de todo la tuvo Rodolfo. ¿Rodolfo? Ahora me odia y me odia con toda la razón del mundo. Nadie es quien para juzgar a los demás. Gilberto, hoy es el peor día de mi vida. Peter, levanta ese ánimo. Acuérdate de lo feliz que estabas antes de que llegara Manolo. Piensa en Socorro. Tal vez Socorro pueda ayudarte a que tu hijo deje de pensar esas cosas feas de ti. Al señor Vega no le gusta rectificarse y tiene razón. El diario pierde credibilidad. ¿Credibilidad? El diario se llama El Floro. Por favor. Bueno, sí, pero yo, yo soy un periodista de investigación. No puedo perder la credibilidad. Y conozco al señor Vega. Se lo va a contar a todo el mundo. Ya no voy a poder trabajar en esto. ¿Y en qué voy a trabajar, madre? Todo por la culpa de los chismes infundados de Rodolfo. Mira, por favor, tranquilízate. Todo pasa por algo, amor. Tú eres un gran periodista. Puedes trabajar en periódicos mucho más importantes. Por favor. ¿Sabes lo que me gustaría? Que un día trabajaras en la televisión. Ese sería mi sueño. Verte entrevistando políticos, personalidades. Eso es más lindo. No trabajar en un periódico. No me digas que estás defendiendo a Rodolfo. No para nada. No para nada. Él siempre ha sido un chismoso, la verdad. ¿Aló? Hola, socorro. Supongo que a estas alturas ya debes saber lo que ha sucedido. Sí, ya lo sé. Te pido, por favor, que no pienses mal de mí. No fue mi intención perjudicar a Manolo. Espero poder explicarte mejor lo sucedido. Ahora que nos vemos. Achis. Creo que me volvió la alergia. O sea, que dudo mucho que pueda salir contigo. Achis. Achis. ¿Ya ves? Sí, parece que esta alergia va a durar muchísimo. Sí, porque cuando me da así de repente. Así que no voy a poder salir. No. Gracias, Rodolfo. Hasta luego. No tenía por qué hacer eso. Pero gracias por apoyarme. Yo no sé. ¿Cuándo va a ser el día que Rodolfo se amarre esa lengua? Socorro me odia. No quiere saber nada de mí. Si yo fuera tú, haría hasta lo imposible para que ese muchacho recupere su trabajo. Yo. Hijita. Sí, bebita. Bien. Tú sabes que aquí los días son bien tranquilos. Ya, María Josecita. Ya, mi amor. Un besito. Cuidate, hijita. ¿Ya? Chao. Adelante. Perdón, el señor Vega. Ajá. ¿En qué los puedo ayudar? Soy el padre de Manolo López. Perdón, el papá de Manolo no estaba muerto. Bueno, es una larga historia para contar. Yo. Ah, sí, sí. Ya veo. Ya veo. Bueno, lamento decirle que su hijo ya no trabaja aquí. Ha sido despedido. Bueno, precisamente de eso quería hablarle. Aparte de su padre, eso es su principal fuente de información. Ah, ¿y qué dice esto? ¿Un colegio? ¿Por qué dice eso? Porque si su hijo ha sido despedido, ¿por qué es un mentiroso? No, no, no. Él no es un mentiroso. En todo caso, yo... Mire, mire, mire. Señora, por favor, ahorre ese tiempo y no me hagan perder el tiempo a mí. Bajo ningún punto de vista voy a volver a contratar a su hijo. Así que si no tiene nada más que decir, por favor, ya conoce la salida. Muchísimas gracias, perdón y hasta luego. Claro. Este tipo es un patán. Calma, Peter, calma. Todos tenemos un punto débil. Trataré de agarrarlo por el corazón. Señor Vega. No se siente. Sí, yo quería decirle que Manolo no tiene culpa de nada. Él es un buen muchacho. Disculpe la insistencia, es honrado, por serio. No, 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 no lo puedo creer, no lo puedo creer. El mismo discurso sensiblero de la loca de su madre. Bueno, socorro siempre ha sido así y, bueno. ¿Qué cosa? Claro, claro. Ahora me doy cuenta, sí. Ahora me doy cuenta por qué el tetelemeque narizón y ese ha salido tan idiota. Claro, pues con los padres que tiene. No le voy a permitir que le falte respeto a la santa madre de Manolo. Oye, ¿y por qué no le dice a la santa madre de Manolo que se deje de tratar al manganzón ese como si fuera un bebito? Que si tiene hambrecito, le trae su loncherita. Que si tiene friecito, le trae su tecito y su roponcito para que no se le enfríe su potito. Y hasta ha tenido la desfachatez de llamarme para que no lo mande a comisiones peligrosas. El amor de madre no tiene límites. El amor de madre ni qué niño muerto, diga usted. Mire, lo mejor que he hecho en mi vida es despedir a su hijo. Porque así no tengo que soportar los discursos de la vieja bruja de su madre. ¿Qué es lo que tiene pegado ahí en la pared, señor Vega? ¿Dónde? No. Aquí. Eso lo tiene bien merecido por imbécil. Ni te atrevas a burlarte, mayordoba entrompetido. Con su permiso, don Bruno. ¿Y a este qué le pasa? El cherry del barrio se está poniendo viejo. Espero que esto ayude a desinflamarme. ¿Pieter? Madame no puede verme así. ¿Pieter? Sí, Madame. ¿Qué pasa? Nada de importancia, Madame. ¿Me estás ocultando algo, Peter? ¿Yo? Sí, tú. Madame, a usted no puedo mentirle. ¿Pieter? Sí. Fue por el honor de una dama. Esa dama es socorro. Un sinvergüenza, le faltó respeto y... Pero prefiero no hablar del tema. Debería ser un médico, Peter. No creo que sea necesario. Madame. ¿Sí? Gracias por preocuparse por mí. No, 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 no. ¡Gracias!